Desarro Desarro Disipación Desarro Y ya me voy Dame sorpresa desas y he perdido la razón Dame sorpresa desas y he perdido la razón Desarro Desarro Ecuador Desarro Disipación Desarro Y ya me voy Dame sorpresa desas y he perdido la razón Dame sorpresa desas y he perdido la razón Desarro Desarro Viva la industria y el todo de su autoriano Sacrificio para arriba güey A volar A volar, sé donde voy Tú no sabes Tú no sabes A volar Para nadie Y para nadie Soy feliz Soy feliz Desarro No 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 No